Por alguna razón TikTok me está mostrando estos videos de hombres probándose los simuladores de parto Se me ocurrió pensar qué pasaría si los chicos de Boku no Hero se hacen con uno de estos ¿Quién se la banca más? Así que tengo unos headcanos con respecto a esto Y a ver, poniendo la escala del 1 siendo 1 una contracción mínima y 20 contracción de trabajo de parto Para mí Mineta e Ida los dos En el nivel 1 se lo sacan Mineta porque es un cagón E Ida porque le duele pero se justifica Y dice tipo, yo no necesito ponerme esto para saber que las personas gestantes son gente fuerte Lo quiero All Might puede haber sido un portador de One for All y puede ser el hombre más fuerte del mundo Pero es un drama Queen, no pasa del nivel 3 Lo mismo Mirio Muy fuerte, muy fuerte pero al nivel 5, chao Hay un solo personaje que yo creo que llega al nivel 20 Pero no se los voy a decir todavía Bakugo y Deku Los dos llegan al nivel 10 Claramente Bakugo todo el tiempo compitiendo Deku en el nivel 10 pide que se lo saquen Y Bakugo no pide que se lo saquen, no obviamente Bakugo orgulloso Tipo se lo terminan sacando porque se le caen las lágrimas Igual él siempre va a decir que le ganó a Deku porque no pidió que se lo saquen Ein La Número El T T T Gracias por ver el video.